¡Vamos! ¡Marcín! ¡Marcín! ¡No! Lugo Lutilla, ¿no? Lugo Lutilla ¡No! ¿Tienes para aguantar todo? ¡Ya, trape! ¡Dori! ¡Que no te vayas volcarte! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Ya esta la mojiría! ¿eeee Tamendo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... Lo que haces es todo, no conseguí nada. ... ... ... ... ¡Adiós! Cuando vayan así, manda una... ¡Adiós! 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 ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Uy! Y ya, en la luna le mandamos un saludo. Y ya, en la luna le mandamos un saludo. Y ya, en la luna le mandamos un saludo. Y ya, en la luna le mandamos un saludo. Y ya, en la luna le mandamos un saludo. Y ya, en la luna le mandamos un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!